Hasta el 10 de diciembre podrás adquirir libros a precios increíbles en el Gran Outlet del Libro, ubicado en la segunda etapa del Centro Comercial Mayales Plaza. El Gran Outlet de los Libros, somos un evento itinerante, el cual va por todo el país, eliminando el paradigma de que comprar libros es costoso. Así que está sucediendo algo mágico aquí en el Centro Comercial Mayales, etapa número 2, al frente de Claro. Miles de libros nuevos y originales los esperan en una cita imperdible con la literatura. Así que los pueden obtener desde 5 mil pesos en adelante. Tenemos una gran variedad de géneros, entre clásicos, contemporáneos, infantiles, gastronómicos. También manejamos bustos de colección de Star Wars, de la Marvel. Así que les digo que es el mejor plan en familia, ya que la literatura es la única manera de recuperar el tejido social de los pueblos. Nosotros buscamos que toda la población colombiana mejore en cuanto el hábito de la lectura, ya que la lectura te permite tener una aventura introspectiva mucho más rica y también ayuda a las personas a comunicarse de mejor manera, ya que entre mayor léxico mejor podemos definir nuestra realidad. ¿Hasta cuándo tendremos esta gran promoción? Vamos a estar hasta el 10 de diciembre, martes 10 de diciembre. Los esperamos aquí con una gran oferta en libros. Y les voy a decir algo, si no encuentran el libro que están buscando, de seguro hay un libro que los está buscando a ustedes. Nos van a encontrar como www.granaulelibros.com, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp. Nos pueden encontrar por 314-367-4342. No se les olvide que manejamos envíos por todo el país, así que la Feria del Libro puede estar los 365 días del año en la puerta de su casa.